Hola, yo soy Niceto Tomocha Hernández, reina del carnaval de Tlaxcala 2022. El día de hoy estamos en el Pachito Hidalgo promocionando el carnaval de Tlaxcala. Mañana tendremos la elección de la reina del carnaval Tlaxcala 2023, donde representantes de diferentes camadas del estado se darán cita para competir por la corona de Tlaxcala. Asimismo, el día 16 inauguramos el carnaval, con el desfile de más de 100 camadas que se darán cita en el centro histórico de Tlaxcala y donde conoraremos a la reina de Tlaxcala 2023. Daremos inicio en las actividades el día viernes en el recinto ferial, en donde tienen una cita más de 50 camadas desde el primer día y así posteriormente sábado, domingo y lunes. Les damos la bienvenida a todos, que nos visiten, que llenen el estado con su alegría y no se olviden de visitarnos la gastronomía, los centros históricos y bienvenidos.